Bueno, muchas gracias Laura por la información. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otro de los que en agenda están preocupando a toda la Argentina porque ya son 12 las víctimas fatales con el contagio de Jantavirus, 10 en Epuyén, el pueblo que está de alguna manera aislado, uno en Hualeguay que se confirmó de un trabajador rural hace algunas horas nada más y además otro caso en Salta. Estos son los casos fatales, pero tenemos que hablar de lo que pasa aquí también en Buenos Aires porque el gobierno de María Eugenia Vidal confirmó cuatro casos de Jantavirus en territorio bonaerense e insistió en que la situación está dentro de lo esperado para esta época del año, según lo afirmó el director de Epidemiología, bien digo, del Ministerio de Salud Provincial, Iván Unzúa. El primer caso autóctono fue confirmado en la provincia y corresponde a un hombre internado en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora que está por pasar a Sala General y se encuentra en buen estado. La lista se completa con otros tres casos en San Pedro, Zárate, con un paciente en situación complicada y Navarro, el último reportado y que afecta a un joven de 26 años que se encuentra estable. En San Pedro se trata de un hombre de 43 que comenzó con síntomas a fines del mes de diciembre, se presentó en el Hospital Municipal Emilio Rufa y luego fue internado en el Sanatorio Cupser. Allí permaneció alojado en el área de terapia intensiva y más tarde derivado al Hospital Constituyentes. Tras atravesar el cuadro infeccioso, el hombre fue dado de alta y recién este miércoles y las autoridades confirmaron que los resultados de los estudios afectuados al paciente dieron positivo. En Zárate la noticia se conoció cuando un empleado de la empresa Zárate fue diagnosticado en el Hospital Virgen del Carmen y después derivado por su obra social a la clínica privada del Carmen Escobar y Lanús. Hay dos cuadros de pacientes que se presentan con los síntomas, pero aún resta la confirmación oficial. Nosotros hablamos con un infectólogo para que usted entienda bien cuáles son los síntomas, porque en el caso de Gualuay se trata de un contagio de un lugar autóctono, es decir, que no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el Puyen. La aparición de casos de jantavirus en la provincia de Buenos Aires son hasta el momento considerados aislados por los infectólogos. En principio es un caso aislado, no se ha encontrado hasta el momento, por lo menos por la información recibida, que es todo muy dinámico, muy fresco en este momento. Ningún otro paciente afectado que pudiera estar de alguna manera relacionado con este caso que está internado en la ciudad de Lomas de Zamora. ¿La misma cepa? No, en la región pampeana circulan otras cepas dentro de lo que es virus andes, circulan otros, son distintos al virus andes sur, que es el que está generando el cuadro Ayane Puyen. Existen cuatro variantes de antivirus según la región del país. En la Patagonia circula el virus sur y andes, en la región pampeana el Lechihuana y en La Plata. En el norte del país la variante Orán y Bermejo, y en Misiones el Juquitiva, importado desde Brasil. Es una distribución geográfica diferente, también ha habido casos de transmisión interhumana en la provincia de Buenos Aires, pero nunca se dio lo que pasó en Epuyen en este momento y que brotes con tantas personas por transmisión interhumana. Pero casos de número reducido, dos, tres personas de transmisión interhumana, también ha ocurrido en esta región pampeana. El virus andes, que circula en Epuyen, donde se declaró el alerta sanitaria y provocó 11 muertes, tiene síntomas similares al resto de las cepas que circulan en el país. Tienen un periodo de incubación similar, hasta de seis semanas, el promedio está en dos a tres semanas. Después comienza un cuadro de quebrantamiento general, con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, mucha debilidad. Y a los cuatro a cinco días promedio comienza el cuadro cardiopulmonar, que es el que le da la característica gravedad y que necesita prácticamente la gran mayoría de terapia intensiva como lugar de soporte.